Ya es jueves y yo estoy muy contenta de saludarlos aquí en Donde Feria TV con la información de los mejores eventos para este fin de semana. En esta ocasión iniciamos nuestro itinerario desde Coahuila, ya que este viernes inicia la Feria de Piedras Negras 2018. La ciudad fronteriza se lucirá con un atractivo programa de actividades y una cartelera artística que incluye a La Arrolladora, Los Invasores de Nuevo León y Grupo Duelo. Desde este domingo ya puedes disfrutar de la Feria de Coscomatepec, Veracruz, pueblo mágico que se vestirá de gala para recibir a El Gran Silencio, Big Javi y Gris Romero. En honor a San Miguel Arcángel se realizará la Feria Patronal de Sosocolco, Veracruz. Ahí se escuchará la cumbia de Techi y su grupo Aroma, además de los éxitos de Junior Club. Cada vez estamos más cerca de la época decembrina. Es por eso que a partir de este 29 de septiembre ya puedes visitar la Feria de la Esfera en Tlalpujagua, Michoacán. En Salvatierra, Guanajuato preparan todo para que del 28 al 30 de septiembre disfrutes del Festival Marquesada 2018 y su tradicional encerrona de toros, gastronomía típica y actividades culturales. En cuanto a la escena musical, este sábado es el Festival de Cuernavaca Morelos y entre los nombres rotulados en el cartel destacan Panteón Rococó, DLD y Camilo VII. Por su cuenta, Manuel Turizo sonará desde el Pepsi Center de la Ciudad de México y desde el Teatro Diana de Guadalajara. Napoleón se presentará en el Auditorio City Banamex de Monterrey, recinto que también recibirá el elenco de Soy Luna. Y finalmente, Ricardo Montaner cantará para sus seguidores en la ciudad de Tijuana. El próximo 29 de septiembre asiste al concierto de La Leyenda en la Arena Monterrey. La agrupación regiomontana, integrante del elenco de Remex Music, ya ensaya lo mejor de su repertorio para una noche memorable al son de Sufre como yo sufrí. Algo en ti, más fuerte que Hércules y muchos éxitos más. Que tengan un excelente fin de semana. No dejen de visitarnos en dondeferia.com para mantenerse al día con la información de los mejores eventos.